Música Flores muertas para ver el camino al despertar De repente me parece un cubo que me llama hacia una puerta En cambio está mi atenta, mariposa libre de dolor Tu recuerdo natural, mi viaje al cielo Ya no quiere despertar Aterriza al dolor Solo quiere despertar Despertar Y se olvida el despertar Aterriza al dolor ¡Amor! 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 Ya no quiere despertar Aterriza al dolor Solo quiere despertar 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 ¡Amor! 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 ¡Amor!